El 10 de diciembre de 1896 Suecia amaneció de luto. Fallecía el químico, ingeniero, inventor y escritor Alfred Nobel a los 63 años de edad. Un año antes había firmado su testamento, un legado que revolucionaría a la sociedad y a sus herederos, porque destinaba la mayor parte de su inmensa fortuna a la creación de un fondo destinado a premiar todos los años a las personas con las aportaciones más destacadas en cinco disciplinas, física, química, fisiología o medicina y la contribución a la paz mundial. Cuatro años después, en 1901, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, se celebró la primera ceremonia de entrega de estos hoy famosos galardones, que deben su nombre a su creador, los Premios Nobel. Solo tres personas pueden compartir el premio en una disciplina, por haber contribuido al logro que se reconoce. Esto hace que el número de personas premiadas sea diferente en cada campo. Pero hay una constante común en todos ellos. El número de mujeres premiadas es muy inferior al de varones. Sin duda, las dificultades de las mujeres para estudiar y trabajar en el siglo pasado han tenido algo que ver con esta situación. Y de hecho, en los últimos años, cada vez más mujeres consiguen el premio. Pero este desequilibrio histórico hace que a menudo tengamos la equivocada sensación de que las mujeres no pueden recibir este galardón. Para romper esta falsa idea, y de paso servir de homenaje a un puñado de investigadoras fascinantes, haremos hoy un recorrido por la vida y las contribuciones de algunas de estas mujeres Nobel. No van a estar todas las que son, pero todas las que están son grandes damas de la ciencia, sin cuyos descubrimientos la frontera del saber no estaría hoy donde se encuentra. ¿Nos acompañas? Pero esto no es solo un recorrido, road en inglés, sino un escape road. Para avanzar, tendrás que ir resolviendo unas preguntas. En la primera te aparecerá un código QR con el que accederás a un cuestionario. Te dejaremos unos segundos para responder e iremos continuando nuestro camino. Si aciertas todo, podrás abandonar el recorrido con un poco más de sabiduría y esperamos que con ganas de continuarlo para seguir aprendiendo sobre las personas y avances científicos que han merecido un premio Nobel. ¡Vamos allá! Ningún recorrido por los premios Nobel puede dejar de lado a Marie Curie, primera mujer en recibir un Nobel y una de las cuatro únicas personas en toda la historia que han recibido dos galardones, en física en 1903 y en química en 1911. La grandeza de sus logros se sustenta sin duda en su convicción de que cada persona tiene la responsabilidad individual de esforzarse en su perfeccionamiento para construir un mundo mejor. Nacida María Slodowska en Varsovia, Polonia en 1867, por su condición de mujer se vio obligada a estudiar clandestinamente en la llamada Universidad Plotante, sin sede fija. Costeándose sus estudios, pudo marchar a París y entrar en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, donde se graduó en física y matemáticas. Allí conoció al físico Pierre Curie, con quien inició una relación personal y científica que sería una de las más fructíferas de la historia. En condiciones extraordinariamente precarias, lograron identificar el fenómeno de radioactividad, por lo que recibieron en 1903 el Premio Nobel de Física junto con el francés Henri Becquerel. Inicialmente la Academia Sueca no incluyó a María en el premio al tratarse de una mujer, pero la negativa de Pierre a aceptarlo si ella no era considerada cambió la situación y sirvió para sentar un precedente. A partir de aquí vinieron unos años dulces de reconocimiento internacional que permitieron a los Curie mejorar sus condiciones de trabajo y a María convertirse en la primera profesora de física de la Sorbona. La alegría duró poco. En 1906 Pierre murió atropellado por un coche de caballos cuando caminaba por las calles de París. A pesar de este duro golpe, María continuó las investigaciones que había comenzado con Pierre. En 1911 recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química y en solitario, por el descubrimiento de dos nuevos elementos radioactivos, radio y Polonia. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914, Marie aplicó sus conocimientos científicos para atender a los heridos en el frente, haciendo radiografías con aparatos de rayos X que llevaba a bordo de unas furgonetas, conocidas como las Petite Curie. Tras la guerra, su prestigio internacional era ya indiscutible. Esto le permitió fundar el Instituto del Radio, que dirigiría años más tarde su hija Irene, también merecedora de un premio Nobel de Química. Marie falleció en 1934 a causa de una anemia plástica, seguramente producida por las lesiones ocasionadas por su continua exposición a la radioactividad. Sus descubrimientos han contribuido asentar las bases de la física moderna y también a la aplicación de los fenómenos de radioactividad en medicina. A pesar del precedente sentado por el coraje de Pierre Curie, tuvieron que pasar 50 años para que otra mujer volviera a ganar el Nobel de Física, María Gepper-Meyer, por descifrar la estructura del núcleo atómico. Y otros 55 años más para que llegara la tercera ganadora, la canadiense Donna Strickland, merecedora del Nobel en 2018 junto con su director de tesis, Gerard Mourou, por la generación de pulsos de luz láser ultra rápidos de gran intensidad. Compartieron el premio con Arthur Askin, creador de las pinzas ópticas, que utilizan estos pulsos para aplicarlos a sistemas biológicos. Donna Strickland nació en Guelph, Canadá, en 1959. Estudió física en su país natal, pero se desplazó a Estados Unidos para realizar su tesis doctoral en óptica, en el grupo de Gerard Mourou, en la Universidad de Rochester. Donna recuerda que su primera impresión de un laboratorio láser fue la de un árbol de Navidad, y eso despertó su interés. Sin duda, Donna Strickland es una mujer a la que le gusta divertirse, y por suerte para la humanidad, la investigación en luz láser la entretiene muchísimo. Pero sin duda es también una mujer tenaz, que persigue sus convicciones sin desanimarse porque otras personas no la sigan. Antes del trabajo de Strickland y Mourou, la emisión de pulsos láser de gran intensidad venía limitada por la destrucción del amplificador a causa de la alta potencia del pulso. La genialidad de su idea fue usar un sistema que alarga el pulso antes de amplificarlo, evitando el exceso de potencia, y después lo comprime produciendo los pulsos de luz más cortos e intensos que se hayan creado. Esta técnica permite ver procesos instantáneos, como el movimiento de los electrones en los átomos, y también tiene múltiples aplicaciones en cirugía ocular. Un dato curioso, a pesar de su investigación pionera, Wikipedia no dedicó un artículo a Donna Strickland hasta poco después de que fuera anunciado su premio Nobel. Pero no solo de física se nutre el ámbito de las mujeres Nobel. Continuando la saga de Marie Curie, su hija Irene Joliot Curie compartió el galardón de química en 1935 con su colaborador y esposo Frédéric por la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Hubo que esperar casi 30 años hasta que otra gran dama de la química fuera reconocida por la academia sueca. Dorothy Crowfoot Hodgkin recibió el premio en 1964 por determinar las estructuras de importantes sustancias bioquímicas mediante técnicas de rayos X. De nacionalidad británica nació en el Cairo, entonces colonia inglesa, y pasó sus primeros años en Inglaterra separada de sus padres a causa de la primera guerra mundial. Estudiante brillante, desde niño le gustaba cacharrear por el mero placer de experimentar lo que leía en los libros. Ya en su doctorado comenzó a interesarse por las posibilidades de la técnica de rayos X para determinar la estructura de biomoléculas. Se convirtió en la primera mujer investigadora de la Universidad de Oxford en 1936. En 1944 determinó con detalle la estructura tridimensional de la penicilina, de enorme importancia antibiótica durante la Segunda Guerra Mundial. Fue también pionera en aplicar la computación para ayudarse en el análisis de sus medidas y así determinó la estructura de la vitamina B12. Tras recibir el Nobel, descifró la estructura de la insulina. A pesar de que la artritis la confinó a una silla de ruedas en sus últimos años, hasta su muerte en 1994 mantuvo su intensa actividad científica y su activismo político en defensa de la paz. Su trabajo no sólo permitió entender la estructura de sustancias de enorme relevancia. Además, implicó un cambio en la forma de abordar la investigación en bioquímica, usar la estructura molecular para entender la función biológica. Dorothy afirmaba sentirse en deuda con el trabajo de otros. Paradójicamente, ella extendió su aplicación de la cristalografía de rayos X a las biomoléculas y este avance permitiría las investigaciones de la siguiente ganadora del Nobel de Química, Ada Llanar. Esta israelita, nacida en Jerusalén en 1939, tuvo una infancia difícil, marcada por la falta de recursos económicos y la muerte de su padre cuando ella tenía 11 años. Pero gracias al apoyo de su familia y a su propia determinación, pudo aprovechar su talento llegando a doctorarse en cristalografía de rayos X en uno de los centros de investigación más prestigiosos de Israel, el Instituto Weissmann. Tras una larga estancia en Estados Unidos, regresó al Instituto Weissmann en 1970 y allí creó el primer laboratorio de cristalografía biológica del país. Se dedicó al estudio de la estructura tridimensional del ribosoma como punto clave para desentrañar su función en la biosíntesis de proteínas. Un verdadero reto, tanto por las dificultades técnicas de fabricar cristales de ribosomas que permitieran su estudio con rayos X, como por la desconfianza de la comunidad científica internacional hacia sus posibilidades de éxito. Pero el éxito llegó, tras 20 años de investigación. Entre las consecuencias de estos resultados está revelar el modo de acción de varios antibióticos, que inhiben la acción de las bacterias atacando sus ribosomas. La hazaña mereció al fin el reconocimiento internacional a los empeños de Ada, que obtuvo el premio Nobel en 2009, compartido con el angloindio Benkatram Ramakrishnan y el estadounidense Thomas Seid. Según sus propias palabras, aunque su investigación comenzó por la curiosidad de entender uno de los componentes fundamentales de la vida, ha permitido comprender en profundidad los mecanismos con que funcionan antibióticos comunes. Primer paso para el desarrollo de fármacos antibacterianos más eficientes, en particular frente a bacterias resistentes a los antibióticos, uno de los problemas más acuciantes del siglo XX. Ada lo resume en una reflexión. La ciencia es la fuerza para el futuro. En este recorrido ya va resultando claro que las disciplinas científicas no son compartimentos estancos. Los rayos X de la física Marie Curie se entrelazan con los logros en química de Barbara McClintock y Ada Jonath por su aplicación a sistemas biológicos, y en particular por sus aplicaciones en medicina. Y precisamente al campo de la medicina nos acercamos ahora, uno de los más fructíferos para las mujeres Nobel, que han sido reconocidas hasta doce veces desde 1947. No hay tiempo para recorrer los perfiles de todas ellas, pero al menos sí podemos hacer algunas paradas en el camino. La primera para conocer a Barbara McClintock, única ganadora del Nobel de Medicina o Fisiología en solitario. Lo recibió en 1983 por descubrir los elementos genéticos móviles, los transposones. Barbara nació en 1902 en el seno de una familia humilde en Conéptico, Estados Unidos. Aunque no era habitual en ese momento que las mujeres fueran a la universidad, se matriculó en la Facultad de Agronomía de Cornell. Pronto se interesó por la mejora vegetal, aunque la genética aún no era muy aceptada por la comunidad científica, porque sólo habían transcurrido 20 años desde el redescubrimiento de las leyes de Mendel. La participación en un curso de genética antes de terminar sus estudios universitarios marcó los intereses científicos de Barbara. Comenzó estudiando los cromosomas, citogenética, utilizando el maíz como organismo modelo. Supo ver el potencial de estudiar la estructura de los cromosomas para entender el funcionamiento de los genes, y en la década de los 50 describió por primera vez el proceso de transposición de los elementos del genoma. Ciertos elementos genéticos pueden cambiar su posición en el genoma, y esto afecta a la expresión de los genes en los que se insertan. La aceptación de estas ideas revolucionarias costó 30 años. Nos vamos a 2004, año en que la estadounidense Linda Buck comparte el Nobel de Fisiología o Medicina con su colega Richard Axel por el descubrimiento de los receptores olfativos y la organización del sistema del olfato. El olfato era uno de los sentidos más enigmáticos, y Buck y Axel revolucionaron el campo utilizando por primera vez la metodología molecular para determinar su funcionamiento. Identificaron al menos mil genes relacionados con receptores olfativos, capaces de reconocer y memorizar las aproximadamente 10.000 sustancias odoríferas conocidas. Linda fue consciente de la importancia de su galardón para romper estereotipos e impulsar las vocaciones científicas en las chicas. Linda había nacido en 1947 en Seattle, Washington. El interés de su madre por los puzles y el de su padre, ingeniero de profesión, por construir inventos en el patio de la casa, impulsaron su interés por la ciencia, aunque de niña nunca imaginó que llegaría a ser científica. Más atraída por profesiones relacionadas con los cuidados, Linda se graduó en psicología y microbiología en la Universidad de Washington. Finalmente se decantó por la biología y se doctoró en inmunología en la Universidad de Texas en 1980. Además del premio Nobel, acumula una impresionante colección de otros galardones, como la medalla de oro al mérito del estado de Washington. Ha continuado sus investigaciones averiguando cómo se organizan las señales de los receptores olfativos en el cerebro. Gracias por ver el video. Solo cuatro años después de que Linda Bach fuera reconocida con el premio Nobel, le llegó el turno a la siguiente gran dama, François Barret-Sinousy, descubridora del virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como VI, junto con Luc Montagnier. Ambos compartieron el galardón en 2008 con Harald Surhausen, descubridor del virus del papiloma humano. François había nacido en París en 1947 y allí estudió ciencias naturales en la universidad, para después doctorarse en el Instituto Pasteur en 1975, en un grupo que investigaba la relación entre retrovirus y cáncer. En 1983 se convirtió en jefa de la unidad de retrovirus. En aquellos años, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, constituía un azote social y su origen una incógnita para la profesión médica. François investigaba si un retrovirus desconocido podía estar detrás del SIDA, para lo que necesitaba demostrar la presencia de una enzima específica de este tipo de virus, la transcriptasa inversa, en muestras de pacientes infectados. Partiendo de una biopsia, cultivaron un nódulo linfático de un paciente de SIDA y comprobaron que había actividad de esta enzima. Un virus causaba la enfermedad. Pero para François, la ciencia es un juego para toda la vida. Después de identificar el VIH, ha continuado buscando mecanismos de inmunidad innata que sirvan de protección frente a él. Ha sido siempre una persona preocupada por promover la investigación, la formación y las acciones en países en desarrollo. Y en particular, por controlar la progresión del SIDA. Fue presidenta de la Sociedad Internacional del SIDA entre 2012 y 2014 y profesora emérita del Instituto Pasteur. Fue presidenta de la Sociedad Internacional del SIDA. Fue presidenta de la Sociedad Internacional del SIDA por el descubrimiento de cómo los telómeros y la enzima telomerasa protegen los cromosomas. Se trata de Elizabeth Blackburn y Carol Greide. Y la investigación por la que recibieron el Nobel forma parte de la tesis doctoral de Carol bajo la supervisión de Elizabeth, realizada entre 1983 y 1987, y cuyo objetivo inicial era identificar la enzima responsable de alargar los telómeros. Los telómeros son las regiones terminales de los cromosomas. Mientras trabajaba en la Universidad de Yale en Estados Unidos, Elizabeth Blackburn descubrió una estructura de secuencia repetitiva en los telómeros. A lo largo de la vida, estas repeticiones disminuyen, los telómeros se acortan y se produce el envejecimiento celular. ¿Pero cómo ocurre esto? Instalada en la Universidad de Berkeley, en California, Elizabeth encargó a su estudiante Carol un proyecto para determinar qué enzima era responsable de mantener la longitud de los telómeros cada vez que una célula se divide. El descubrimiento de esta enzima, la telomerasa, les valdría el premio Nobel 25 años más tarde. Carol Greide nació en Santiago, California, en 1961, y tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre cuando sólo tenía seis años. Padecía dislexia, lo que bajaba sus notas escolares y dificultó su ingreso en la universidad. Finalmente, logró ser aceptada en una de las mejores universidades de Estados Unidos, la de Santa Bárbara, en California, donde se licenció en Biología. De su aprendizaje al comienzo de su tesis doctoral, destaca la importancia de cuestionarse sus propias convicciones. Llegar a la respuesta correcta es más importante que encontrar la que estás esperando. Después de su tesis, Carol continuó su carrera científica en diversos centros de investigación de prestigio, explorando cuál es el gen que produce el ARN presente en la telomerasa, y qué hace a esta enzima funcionar de la manera adecuada. Sus estudios tienen importantes repercusiones en la determinación de la estabilidad cromosómica, los procesos de envejecimiento celular y la aparición de enfermedades. Hoy dirige el Departamento de Biología Molecular y Genética de la reconocida Universidad Americana John Hopkins en Baltimore. Vamos llegando al final de nuestro recorrido, y lo vamos a hacer abandonando los premios Nobel. Porque si algo se puede reprochar al admirable Alfred Nobel, es haber olvidado una de las áreas científicas más importantes, las matemáticas. Aquí no lo haremos, entre otras cosas, porque es una de las que menos ha reconocido el trabajo de las mujeres. Hay dos notables excepciones, la medalla Fields de Marian Mirzakani en 2014, y el premio Abel a Karen Ullenbeck en 2019. Mientras el premio Abel reconoce una trayectoria asentada y es un galardón a toda una vida científica, la medalla Fields pretende impulsar la carrera investigadora en sus inicios, y premia a personas menores de 40 años. Esto supone una dificultad añadida para las mujeres, que a menudo a esa edad acaban de atravesar interrupciones de su carrera para ser madres. Marian Mirzakani rompió esa y otras muchas barreras, al convertirse en la primera mujer y primera persona iraní en ganar la medalla Fields. Marian Mirzakani nació en Irán en 1977. De pequeña quería ser escritora, y seguramente ese talante marcó su original manera de abordar la resolución de problemas matemáticos. Asistió a una escuela para talentos excepcionales en su Teherán natal, y en 1995 ganó las Olimpiadas Matemáticas Internacionales, lo que dio el impulso definitivo a su carrera. Tras graduarse en la Universidad Tecnológica de Tarif, viajó a Estados Unidos para realizar la tesis doctoral en la Universidad de Harvard. El impacto de su tesis le valió puestos en el Instituto Clay de Matemáticas y en la Universidad de Princeton, y en 2008 se incorporó como docente a la Universidad de Stanford. Casada con el científico computacional Jan Bondrak, durante estos años se convirtió en madre de una hija y comenzó a acumular premios, que culminaron con la obtención de la medalla Fields. Un cáncer de pecho robó a la humanidad el talento de esta gran mujer el 14 de julio de 2017. Una muerte sin duda prematura. Marian fue galardonada por sus aportaciones al estudio de superficies de Riemann, que revolucionaron el campo de la geometría del espacio curvo. Resolvió paradigmas fundamentales y estableció conexiones inesperadas entre algunos de los problemas más difíciles en matemáticas. Su forma de abordar los problemas combinando áreas supone una provocación en pos de una mentalidad abierta. Ella misma lo dijo. Me encanta romper las fronteras que la gente establece entre las distintas áreas. Gracias. 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 Con esto terminamos nuestro recorrido. ¿Te ha gustado? Nosotros también esperamos haber roto algunas barreras, sobre todo esa de que las mujeres no pueden dedicarse a las ciencias. No sabemos si habrás acertado las suficientes preguntas como para salir del escape road, pero esperamos que te hayas quedado con ganas de continuarlo. Nosotros volveremos, virtual y presencialmente, para seguir caminando junto a las mujeres Nobel. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.